Dice, dijo Donald Trump, eliminaremos la teoría crítica de la raza y la locura transgénero de nuestras escuelas y mantendremos a los hombres fueras del deporte femenino. Lo dijo ayer, tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Estoy desde el teléfono, no sé si me escuchan bien, si no me escuchan bien háganmelo saber, pero estoy desde el teléfono, así que espero que se escuche bien en el piso, les mando un beso enorme. De todos los Sky que he tenido hoy, el tuyo es el que mejor se escucha. ¡Vamos! ¡Buenísimo! Bueno, Donald Trump, que poco a poco va avanzando sobre todos los estados claves, que las encuestas que estaban todas manipuladas al final están ya cediendo, sobre todo hay encuestas que hablan de que podría ganar bastante claro. Las casas de apuestas hablan de un 63% a favor de Donald Trump. Hasta Joe Bezos ha dicho al director del Washington Post que no ayude a Kamala Harris, este ha dimitido, pero lo cierto es que la gente empieza a abandonar el barco y sobre todo hay una cosa que tiene claro Donald Trump, que tiene que acabar con la ideología de género. La ideología de género que está suponiendo, para tu opinión, la destrucción de las familias, ¿no? Claro, la ideología de género pertenece a la Agenda 2030. Entonces aquí tenemos varias cosas, ¿no? Este socialismo del siglo XXI que Estados Unidos lo tiene adentro con los demócratas, está la Agenda WOC y el globalismo. Todo esto funciona en conjunto para instalar este nuevo orden mundial y ayudar a los criminales a destruir todas las democracias y el mundo libre. Esto no es una teoría de conspiración. Pueden ver todos los hechos que hablan por sí solos de este avance. De hecho, la ideología de género está metida como los principios de Gramsci en la educación, en los más pequeños, para deshumanizarnos. Esto es muy importante que entendamos que lo que provoca esta imposición, porque es imponer un pensamiento, no dejar a un niño que sea libre y nuestra primera propiedad privada es justamente nuestra mente, que debe ser respetada. Estos tipos de políticas hacen que los privilegios estén por encima de los derechos universales. ¿Qué quiero decir con esto? Que al esta gente colocar los privilegios por encima de los derechos, rompen, destruyen completamente la República. Entonces, toda la destrucción política, social, moral, cultural, familiar, la destrucción del lenguaje, la ideología de género, todo eso son políticas que llevan al caos y a la destrucción. Por eso es que Trump lo dice claramente y me parece genial lo que dijo, primero, de la teoría crítica de la raza, porque todos debemos ser iguales ante la ley y eso es lo más importante. Aquí nadie tiene que ser por encima de otros, sino todos iguales ante la ley, sin privilegios. Eso es lo que nosotros nos deberíamos ocupar. En segundo lugar, yo diría que cada quien en su lugar. O sea, no es que nosotros o el mundo esté en contra de otras personas porque se sientan o se perciban diferente. No. El tema es que yo no tengo que pagar de la mía, y cuando digo de la mía, de mi dinero, del Estado, de los impuestos, los, las cosas de otras personas. Yo alguna vez, Jesús, te comenté que yo soy, por supuesto, pro vida, y yo al migrar de Venezuela, yo decidí no tener hijos porque tenía que trabajar y tengo que mantener a mi mamá jubilada y pensionada, y el exilio es duro, y decidí no tener hijos. Entonces, cuando aquí se instaló esta cuestión del aborto, yo me sentí con mucha rabia porque cómo es posible, yo siendo responsable de no traer un niño al mundo por la responsabilidad que eso conlleva, ah, no, entonces tengo que pagar de mi bolsillo los abortos de otras personas. Entonces, aquí hay una manipulación y una cuestión moral que lleva esta Agenda 2030 que está disfrazada de caramelo porque tú la lees en principio y parece una cosa muy bonita, pero si entras en profundidad, sabes que lo que quiere es la destrucción del núcleo familiar. Entonces, a mí me parece excelente lo de Trump, deseo de todo corazón que gane, porque aquí en el mundo está siendo una convergencia entre libertarios, conservadores, patriotas, que son la pared de contención de estos criminales que avanzan sin tregua por todo el mundo a nivel global. Y, por supuesto, para mi país deseo también, y Venezuela, que ojalá Trump tenga la fuerza de hacer las acciones necesarias para liberar a mi país. No sé cómo sería porque también tenemos una oposición funcional, y perdona que toque este punto también porque los escuchaba antes de entrar, y veo que también tienen oposición funcional. Ojo con eso, porque se venden como opositores y al final, cuando te das cuenta, resulta que funcionan y como están corruptos y la impunidad que maneja la política, la casta política se le dice aquí en Argentina, nos encontramos personas que no les interesan para nada a los ciudadanos, sino los bolsillos de ellos. Entonces, estamos luchando con muchísimas cosas, y mi gran deseo realmente que gane Trump para que ese socialismo nefasto que hay en Estados Unidos y que está facilitando la instalación de regímenes, autocracia y dictadura, salga completamente, no solamente por Estados Unidos, sino por el globo, por el mundo completo. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo, y yo quiero que se oiga aquí en España, en Hispanoamérica y en toda América, ese grito de guerra que ya hace temblar a la ideología UOC y al comunismo mundial. Claro que sí, recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, por favor, los espero por ahí, arrobaZabacheOnline, y sobre todas las cosas y con toda la fuerza y el corazón, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate mucho. Un fuerte abrazo.